La Fundación de Cuidado Paliativo Pediátrico sigue con su extraordinario trabajo aquí en Pérez Celedón y atendiendo casos de toda la región de gran forma. Durante esta semana visitaron el Consejo Municipal de Pérez Celedón para hablar del décimo aniversario y para solicitar el apoyo a esta institución. Somos el único cantón que tiene cuidado paliativo pediátrico. Atendemos nuestra población de 0 a los 18 años. Atendemos desde Parrita hasta Quepos, toda la región Brunca, por así decirles, hasta Punta Urica donde tenemos pacientes que vamos en helicóptero, podemos cruzar allá a verlos. Ya tienen un edificio propio y atienden a dos centenares de personas que luchan contra diversas situaciones y esa fundación se coloca a la vanguardia en la colaboración a todas estas personas. Tenemos ya dos años de estar en un lugar propio donde don Santana Esquivel nos donó el lote para construir y a punta de donaciones, de actividades y de ayudas se construyó. Si alguno no lo conoce, yo los invito y las invito a ir a conocer el lugar. Como les digo yo a muchos, es un sueño hecho realidad. Cuando se inició acá en Pérez Celedón, iniciamos con 12 pacientes y ahorita andamos alrededor de 200 pacientes. Hemos llegado a 225, bajamos porque muchos pacientes que mueren, otros que se dan de alta por alguna situación que son muy pocos. La Fundación de Cuidado Paliativo Pediátrico atiende pacientes de tres grandes áreas. Atendemos pacientes, son tres grandes áreas. Paciente en fase terminal, paciente con vida limitada, que son los que tienen alguna enfermedad que es progresiva y que va teniendo complicaciones en su proceso y pacientes para control de dolor por alguna situación que ha sucedido. Tal vez algún accidente, alguna quemadura o alguna mordedura de serpiente produce mucho dolor. Entonces son referidos a nuestro programa. Esta fundación celebrará sus 10 años con una serie de actividades, entre ellas una cuadrangular el 18 de marzo desde las 5 de la tarde en el Estadio Municipal.